Yo sé muy bien Yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa yo con quererte Soy muy feliz Yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitico de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Mis tequinas le aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera y el mundo ruede El día que tú me digas que yo te deje Te deje Te deje Te deje y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será ese día Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitico de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Mis tequinas le aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera y el mundo ruede Que el día que tú me digas que yo te deje Te deje Te deje Te deje y aunque me cueste toda la vida Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicando del viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para afrontar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Sobra todo Porque tú eres para mí Y yo sin tu amor Me volvería loca Sin tu amor me pasaría Solo platicando del viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para afrontar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No lo quiero No lo quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor ASMR No lo quiero No lo quiero Stand right to yourCola Que no WiFi No me voy a cuidar A veces lo enamoré Immen samh Tax cuenta de que tú eres